¡Hola, hola, gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y aquí estamos de vuelta con Dinosorking, episodio número 62, si mal no recuerdo. Y qué mejor manera de empezar este episodio que con una batalla épica, cuanto menos, contra Seth. Bien, me habéis encontrado aquí. ¿Eh? ¿No es este el mismo sitio donde siempre te encontramos? Es que es eso, es que no os movéis mucho. Llámame loco, pero no os movéis mucho. Ni tú, ni Úrsula, ni Laura, ni Rod, ni Zander, ni por supuesto el Dr. Z. Sí, a ver si cambias la próxima vez. Niños, me estáis poniendo de los nervios. ¿Estáis aquí para poneros a prueba? Nunca aprenderéis, ¿verdad? No vayas tan sobrao, Max, que este tío impone, o sea... Yo para mi Seth es el verdadero villano de Ganalfa, porque es que al Dr. Z no te lo puedes terminar de tomar en serio. Este tío sí, este tío tiene porte, tiene saber estar y como que acojona más. Demostradme lo que valéis. Vale, Irritator Alpha por lo que estoy viendo. Ya veas tú. A ver, Speed. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a intentar pensar fríamente. Vente fría, coño. A ver, eh... Es que no sé qué me va a ser. Crítico. Papel. Voy con papel, porque aunque empate o pi... O sea, a menos que me saquen tijeras, por lo general me impondré. Perfecto. Ah, bueno, no. Empatamos porque él también tendrá el vórtice. Claro, claro, claro. Vale, pues ahora ninguno de los dos podemos usar eso. A menos que él tenga papel en su movimiento crítico, no me gana. Espada de bruma. Vale, correcto. Perfecto. Vale, así vamos bien las cosas como son. Vale. Un tijeras o... O piedra o papel. Voy a ir con la ducha mágica a ver si me sale bien la jugada. Joder, estamos empatando todo el puto rato. ¿Qué es esto? Vale, a ver, está yendo en la... No me subestimes. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, que yo me he quedado sin papel. Ojo, cuidadito. A ver, vamos a pensar. Hemos empatado a papel, luego a tijeras, luego a... No, papel, piedra, tijeras. Tocaría ahora que él hiciese otra vez papel. Pero yo no tengo tijeras, tengo que volver a ir a empatar. Con un poco de suerte... No, es que a él no le hace falta hacer tijeras. De hecho, es muy probable que él me haga las tijeras. Pero bueno, empatamos... Pierdo. Es que lo he dicho, lo he dicho. Y no he tenido huevos a pulsar la piedra. Hostia puta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos teniendo más vitalidad. Así no vas a ganar. No, cierto. Vale. Ahora lo que no puedo usar es papel. Vale. Me la voy a jugar... Me la voy a jugar a que va a hacer el... El movimiento que yo tengo bloqueado. A ver si me sale bien. Bueno, 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 bueno. Empatamos. Y su dinosaurio no muere. La puta madre que lo parió. Vale. Esto sí que lo he visto antes. Me vas a hacer tijera. Me vas a hacer tijera y lo sabes. Egreruja. Espada de bruma. Espada de bruma me cago en tu puta vida. La madre que te parió. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Ahora él no puede... Lo suyo sería ir a forzar el empat. Voy a hacer presa de agua. ¡Campanas! ¡Campanas! ¡Ole, ole, ole! Bien, bien, bien. Primer match a match que gano. Bueno, primera ronda que gano. Dejadme darse el golpe de gracia. ¿Movimiento crítico? No. Si lo puedo evitar. Vale. Me va a hacer papel. ¿Me va a hacer papel? ¿Me vas a hacer papel? ¡Sí! ¡Me curo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mete de caña, Spinny! ¡Spiny no se va a hacer el combate! ¡Pero que va a dar guerra! ¡Eso está seguro! Tus premios están bajos. Ah, comprendo. Vale. Te veo venir. Te veo venir. Te veo venir, pero a un kilómetro. Espada de bruma. Tenías el movimiento. Me cago en... Pues no te he visto venir. Maldita sea. Balanceo verde, Spinny... Aguantas, ¿no? Agua... No aguanta, no. Vale. Osterri, todo tuyo. Así no vas a ganar. No, pero ahora sé que tienes dos movimientos de... De lo que tienes. ¿Repetirá movimiento? ¿O me va a hacer otra cosa? No sé. A ver. Os cuento yo lo que voy a hacer. Pensando fríamente, él antes se hizo a parar mi crítico. Lo va a volver a hacer. Fuego mortal. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Porque he dicho lo que he dicho. Es una sub... Subnormalidad. O sea... Vale, entonces... O sea, él siempre va a abrir con papel. Ya está. Ya tenemos el truco para vencer a Seth. Él empieza con papel. Empieza con papel. Vale. Aquí. Me lo ha hecho antes. Me va a hacer tijeras. Me va a hacer tijeras. O me va a hacer papel. Antes siempre me ha hecho el que tenía yo bloqueado. Me va a hacer tijeras. Me va a hacer tijeras. Y yo te voy a meter un recalentamiento. Bueno, empatamos. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Not bad. Not bad. Not bad. Y no muere, tío. Bien. Ahora. Esta vez te dejaré con un movimiento. Te ganaré con un movimiento. Vale, vale. No va a usar tijeras. No. No va a usar... No va a usar piedra. O tijeras o papel. Un poco mortal. Un poco mortal. Y ala. Hombre, mirad el lado positivo. Aunque haya salido el... El... El tope. El que te mata toda la vida. O sea, el fuego va a ser mortal sí o sí. Porque lo mata. O sea, igual te da tope de vida que un PS. Más que nada porque no se puede cumplir el de... Uf, su Kimibus. No me subestimes. Estoy como estoy. Estoy como estoy. Me vas a sacar... Me va a hacer tijeras. Me va a hacer tijeras. Creo yo. Lo veo bastante claramente. Recaentamiento. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso es! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Ahí me gusta. Ahí me gusta Terry. ¡Penetrando duro! Joder, que mal ha sonado eso. Olvidadlo, olvidadlo, chicos. ¡Oh! ¡Y quemado! ¡Tiri, turi, turi! Va, va. Vamos de... De bien a mejor. O como coño, queréis decirlo. A ver. Me huelo... Mi sentido arácnido me dice que ahora va a hacer... No sé. Creo que va a hacer tijeras. No. Va a hacer piedra. Va a hacer piedra. Tijeras no lo va a repetir. Lo tengo estropeado. Confirmamos que tengo estropeado en sentido arácnido. Vamos, lo tengo. Va. Para el arrastre. Guau. Vale. Lo bueno es que por la quemadura se va debilitando. Campo de agua. Qué mal. Así no vas a ganar. Vale. Va a cambiar de movimiento seguro. Me cago en mi puta vida. ¿Pero por qué? Bueno. Mirad el lado positivo. Sé que va a empezar con papel. Porque siempre empieza con papel. No va a volver a hacer tijeras porque os lo digo yo. Bien. Bien. Empieza siempre con papel. Bien. Así me gusta. Porque igual debería de haber ido a matar. Bueno. Con esto mato. Claro. Je. Vale. Perfecto. Jump al 93. Perfecto. Como Spinning. Ha sido pan comido. Ha sido perfecto. Bueno. Bueno. No ha sido tan pan comido. Válgase. O sea. En parte he hecho bien sacrificando a Terry. O sea. Si hubiese intentado matarme un poco más la cabeza. Terry habría sobrevivido. Pero. Pero. Muriendo. Me aseguro de que. Sede empieza con papel. Y al estar a un toque. Lo mato con. Jump. Lo habéis mejorado un poco desde la última vez. Os lo daré. Pena que no tenga más tiempo. Me quedo con este fragmento de piedra. Hasta que nos volvamos a ver. ¡Eh! 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 ¡Tú! Devuélvenos el fragmento de piedra. ¡Hijo de puta! Eh. A ver. Yo ahora supongo. Eh. ¿Hay alfadroide? O ya lo he. Ya lo derroté. Lo derroté. Lo derroté ya, ¿verdad? Sí. Lo derroté cuando Úrsula. Vamos a huir rápidamente de este combate. A ver. Fuera. 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 Escapar. Escapar. Gracias. Vale. En principio se supone que lo derroté cuando Úrsula. Pero no estoy seguro. Voy a inspeccionar la mazmorra. A ver si encuentro un alfadroide con el que luchar. Que solo me queda una paliza chuche. Hostia, que bien. Ok. Pues eso. Voy a ver si hay otro alfadroide. Porque no me fío un pelo. Y si lo encuentro, pues cojonudo. Y si no lo encuentro, pues... Oye. Huimos como canallas. ¿Estás por aquí alfadroide? No. Por aquí no está. Vale. No tiene pinta de que haya otro alfadroide. No lo parece para nada. A ver. Pero voy a buscar mejor. Por si las moscas, ¿eh? Que no me fío. Aquí está este. Vale. Pues tendré que luchar contra este. Voy a curar a los dinos. Voy a curarlos. Que no se me olvide. A ver. Objetos. Tengo por aquí... Una bebida gorda. Para Spiny. Otra y una bebida gorda para Terry. Y ahora. Aparcado. Vamos a luchar contra el... Amiga. Alfadroide. Alerta intruso. Esta es un área restringida. Ya me encargo yo de esto. Vale, pues. Segundo combate del día. Perfecto. Empezamos con Spiny. Y él tiene un... Un... Ah. Vale. O sea, Spinosaurus contra Spinosaurus. Divertido. Muy divertido. Vórtice acuático. ¡Joder, qué suerte la mía! ¡Hostia puta! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Calma. Keep calm. Keep calm. Keep calm que empezamos como el culo. Que te veo. Vale, vale. Esto me vas a ver. Espada de bruma. Vale. Bueno, bueno. A ver, a ver. No está tan mal hecho esto. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, va a pasar lo siguiente. Me da el golpe, obviamente. No. Tranquilos. Lo tengo todo controlado. Lo tengo todo controlado. No, no, no va a ver... No va a hacer falta encomendarse al dios Chom. Te veo. Ojo que te veo. Vale. Está bloqueado. No creo que tenga el movimiento oculto en... En papel. Pero puede hacer tijeras. Espada de bruma. Vale, empatamos. Esto es bueno. Esto es bueno. A ver qué tal va esto. Va a cambiar de movimiento. Y va a hacer tijeras seguro. Presa de agua. Bien. Bien, bien, bien. Lo hemos forzado y nos ha salido muy bien. Perfecto. Presa de agua. Ahí está. Sería cojonudo que se le volviese a bloquear el mismo movimiento. Vale. Buah, y le he metido una hostia gorda. Cuidadito con los críticos. Vas a hacer un crítico y lo sé. Vas a hacer un crítico y lo sé. Vortifacuaticom. Bien. Y así se remonta a un combate con Spiny. No pasa nada. Esto con la calma. O sea. Además, así... Al quitar a un Spinosaurus del terreno... Pues ya no hay confusión. Ya no decimos... Hostia, es este Spiny, ¿no? Es el otro. Es el de Edu, ¿no? Aparcado. Shunosaurus. Vale. Que te veo. Vale. Antes... Antes... Ha empezado... Con mi mejor movimiento. Me huele un papel. Me huele un papel importante. Me lo molí bien. Me lo molí bien. Y saqué las tijeras. A podar. A podar. A tomar Fanta. Ahí estamos. Y nos curamos un poquitín. Perfecto. A ver qué tal va esto. Vale, vale, vale. Puede tener un oculto en papel. No creo que sea el caso. Pero... Espada de broma. Vale. Empatamos. Perfecto. Vale. El empate a tijeras... Me lo vuelo claro. Pero también me huelo que no. Que va a ir a por papel. Y como huelo eso... Y me podría curar... Voy a ir con tijeras. Perfecto. Perfecto. Bien visto. Bien visto, Edu. Bien visto. Vale, pues... Ahí estamos. La ducha mágica. Espero no matarlo y dejarlo con poca vida. Perfecto. Perfecto. Y me recupero. Eso, bueno. A ver qué tal va esto. Vale. Pues teniendo en cuenta lo que tienes... No me voy a cortar un pelo. Y te voy a hacer vortizio acuático. Perfecto. Perfecto. Espini matando. Espini es un killer. ¡Claro que sí! ¡Amaros! Ahí estamos. Bien. 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 Estoy empezando a llevarme bien con Espini. He evitado que muera las primeras de cambio. Eso es bueno. Ha hecho una remontada y... O sea... Ha remontado y ha matado a dos dinosaurios. Ampelosaurus. ¿Qué es esta puta...? ¡Porque tiene una montaña en la espalda! Habló. Habló el tío que tiene un dinosaurio con una cresta de... De cani. Pero bueno. A ver. Ehm... Eres un libro abierto. ¿Tú crees? ¿Tú crees que soy un libro abierto? ¿Qué crees que voy a usar? Ehm... ¿Piedra? ¿Crees que voy a usar piedra? Pues te voy a joder. Ducha mágica. ¡Tócame los cojones! ¡Hala a fregar! ¡Hostia puta! ¿Esto qué mierda es? ¡Joder! Bueno. Has hecho un... Has hecho un trabajo brutal, Spinny. Has hecho un buen trabajo. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Tiene lo que tiene. Fuego mortal. ¿Me sale bien? ¡Me sale genial! ¡Me sale genial! Terry, como no maten de un golpe, vamos. Te doy un beso. ¡Hago una apuesta a los Rubius! ¡Te doy un beso! Vale. Vale. Eh... Eduterry no confirme. Eduterry no confirme. No como Rubel Ángel. Vale. Eh... O sea, ya sé que el vídeo fue de coña, obviamente. De hecho, me reí mucho con ese vídeo. Je, que te veo. A ver. A ver, a ver. ¿Tú no ves una puta mierda? Vale, vale. Igual sí que ve algo. Igual llámame loco, pero sí que ve algo. Yo aquí, ¿qué coño hago? A ver, a ver. Lo suyo sería que fuese a jugármela. Sabiendo que él me tiene cogido por los huevos. Que fuese a jugármela. Y le hiciese un ataque de piedra. Pero me huele a mí, que es que va... Vamos, ¿me va a meter un papelón? Me huele el papelón, pero es que tengo miedo a las tijeras. Teniendo en cuenta que es el crítico, podría usarlo tranquilamente. Voy a apostar a que se decanta más A por el crítico. A ver si sale bien. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ha salido genial! ¡Hostia puta! ¡Coño! Bien, bien. Recalentamiento. Le bajaré la... Bueno, no, no. Joder, que aquí las quemaduras nos comen Pokémon. Que no le bajo el ataque. Quemado. Vale. Pierde vida. Que te veo. Vale. A ver. A ver, a ver. Vamos. Vamos. Como ya que el destripador, vamos por partes. Piedra... Y papel. Él tiene la tijera ahora fresquita. Pero... Pero... Antes por jugármela, he ganado. Yo creo que lo inteligente ahora sería no jugársela. Quiero decir... Antes tenía el crítico y papel. Y yo estaba bloqueado con las dos piedras y el papel. Y lo suyo hubiese sido... Que hubiese ido con papel para forzar un hipotético empate. No, él ha ido a ganar. Porque ha visto que tenía ventaja. No creo que lo vuelva a hacer. Porque volvería a ganar la ventaja con las tijeras. Y no. Y es en plan... No te vas a salir esta vez con la tuya. No voy a volver a hacer piedra. Porque es un suicidio. Yo creo que él va a hacer papel. Hostia puta, mi suerte. La caja azul. Y el campus de agua. Se va a ver... Beneficiado. Menuda hostia me ha metido. ¿Qué me estás contando? Esto que mierda. Vale, vale. Aquí... A lo loco. Me ha metido en tijeras. Y ahora no sé qué me hará. A ver, estoy intentando recordar que el último movimiento ha empezado. Ha empezado con tijeras, puede ser. Sí. Ha empezado antes con tijeras. Estoy pensando otra vez en sacrificar a Terry y... Y que Jump, pues, meta un ataque de... A ver, haciendo tijeras yo creo que no se la va a jugar a hacer otros tijeras. ¿Pierde pocos? Cierto. Y ya funcionó bastante bien la tijera. Vale. Vamos a apostar... A que no me debo volver a hacer las tijeras. Explosión volcán. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena apuesta! ¡Apuesta ganadora! ¡Vámonos! ¡Muy bueno esto! Ahí está. ¡Y ala! ¡A tomas fanta de aquí! ¡Fuera! Vale. Perfecto. He ganado el desafío. Vale, perfecto. Libro de ejercicios. ¡Fantástico! ¡Jeje! ¡En tu cara! ¡Bip, bip! ¡Clan, clan! ¡Larga vida! ¡Agan alfa! ¡Me autodestruyo! ¿Por qué voy burlado? A ver. Fósil misterioso. Bien. Nos vamos a la Dinozona, obviamente. Este transportador. Sí. Vale. Y ahora habrá que ir a la Antártida a por el Doctor Z. Supongo que en el próximo capítulo, a menos que nos tengamos que volver a enfrentar a todos los miembros... En el próximo capítulo se acaba la serie. Pase lo que pase. O sea, aunque siga la aventura... Bueno, a ver. Es que no sé. O sea, en público. Vosotros, por lo que me habéis dicho, esta ya es la última ronda. De post-game. Así que... En que se acabe esta ronda, daré por concluida la serie. Porque me estáis diciendo, en parte, que la estoy sobrealargando. Y ahora que lo pienso... No me han dado los pedazos de... De... ¡Ah, sí! ¡Los tengo todos! ¡Los tengo todos! O sea, sí. Seed me los ha dado. Qué raro si me parecía que decían que no me los habían dado. No sé. No entiendo nada. No entiendo nada, chicos. Bueno, a ver. Os cuento. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Voy a ir un momento a la Antártida. Y lo voy a dejar ahí. A ver. Teotransportador. Me tengo que ir a la Dinozona Europea. FSTV Wonder. Y de ahí sí que nos vamos a... A la Antártida. Y vamos a dejar ahí el episodio. Así que nada. Espero que os haya gustado. Sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis. Lo de siempre. Votad. Comentad. Suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que llegue a más gente. Y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Y bueno. Ya lo sabéis. Yo soy edugammer92 y... ¡Nos vemos!